¿Cuál está? ¿Está bien? Seguidores de Medios Option, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Joel Quintana. Un privilegio mantenerlos informados en los acontecimientos más relevantes, ser parte del gran equipo humano de Medios Option. Obregón Sonora, al sur de la ciudad, reportan a las autoridades dos cuerpos sin vida en este predio ubicado al norte de la ciudad. Al norte de la colonia Beltrones, de la colonia Amaneceres, sobre el boulevard Las Torres, localizan dos cuerpos asesinados. Están amigos nuestros, está macabro hallazgo, dos cuerpos con huellas de tortura, fueron localizados aquí, sobre un costado al norte del boulevard Las Torres. En este momento va llegando el vehículo oficial del CEMEFO, del servicio médico forense. Amigos nuestros, los hechos acá por, al norte del boulevard Las Torres, donde localizan dos cadáveres. Vamos a ver qué nos llega acá. A ver, vamos a ver, vamos a hacer unos ajustes aquí. Bueno amigos nuestros, se localizan dos cadáveres al norte de Ciudad Obregón Sonora, en el municipio de Cajeme. Esto en un predio ubicado al norte del boulevard Las Torres, al norte de la colonia Beltrones, al norte de la colonia Amaneceres. Amaneceres, hay dos cuerpos reportados a las autoridades sin vida. Así es que ya con esto, con esto amigos nuestros, sigue aumentando la cifra de personas ejecutadas aquí en Cajeme. Muy lamentable, muy triste la situación que prevalece aquí en el municipio de Cajeme. Efectivamente amigos nuestros, ya con estos dos cadáveres, ya sube, es el número 5 y el número 6. Ya en este momento está por ingresar el vehículo del CEMEFO, del servicio médico forense. Aquí, aquí a este predio ubicado al norte de la ciudad. Elementos de la marina, elementos de distintos mandos policíacos se encuentran aquí. Así es que ya con este, amigos nuestros, este acontecimiento violento, pues sube, sube. A, sería el número 5 y el número 6 de los ejecutados aquí en Cajeme. En esta ocasión, al norte de Ciudad Obregón. En un momento más va a ingresar el vehículo oficial del servicio médico forense. Vamos a hacerle un acercamiento allá, donde yacen dos cuerpos sin vida. Así es que estamos hablando ya de 6, de 6 personas ejecutadas, amigos nuestros. Así el panorama, así la situación aquí en el municipio de Cajeme. Jueves, jueves violento, jueves macabro. El hallazgo de dos cuerpos son reportados a las autoridades en este predio ubicado al norte, al norte de la ciudad. Esto al norte de la colonia Beltrones, esto pertenece a la colonia Amaneceres. Así es, Susana Rodríguez, qué feo, así es. Muy lamentable la situación que prevalece aquí en el municipio de Cajeme. Pues ahí están, amigos nuestros, las autoridades. Ustedes pueden observar, abriendo camino, abriendo brecha, donde localizan dos cuerpos. Estamos hablando ya de los ejecutados 5 y 6 por el mes de marzo. Lamentablemente, amigos nuestros, esto va de aumento en aumento la situación. Ojalá, pues esto hubiera un atrevo, hubiera una paz, una tranquilidad. En el municipio de Cajeme se interrumpía la tranquilidad, la paz de los cajamenses por más violencia. Aquí en el municipio de Cajeme. Ahí están las imágenes, elementos de la Guardia Nacional, PSP, Policía Estatal, Preventiva, Policía Municipal, Guardia Nacional. Continuamos, amigos nuestros, desde el norte de la ciudad, donde he reportado a las autoridades de los dos cuerpos. Estamos hablando ya del ejecutado número 5 y ejecutado número 6 por el mes de marzo. Continuamos, amigos nuestros, enviando las imágenes lamentables, muy lamentables, deplorables, la situación de Cajeme, donde sigue prevaleciendo la violencia. Continuamos, continuamos, desde el mismísimo lugar. Seguidores de medios Opsom localizan dos cuerpos, son reportados a las autoridades, por lo que se acudieron de inmediato a este predio ubicado al norte de la ciudad, de Ciudad Obregón. Pues, ya estamos hablando del número 5 y el número 6 de ejecutados, en lo que va el mes de marzo. Continuamos, amigos nuestros, jueves, jueves 5 de marzo, ya estamos hablando de 6 personas ejecutadas. Estamos hablando del 5 y el 6 de los ejecutados, en 5 días del mes actual, mes de marzo. Ahí están las imágenes, donde hace unos momentos ingresó el vehículo oficial del CEMEFO, del Servicio Médico Forense, para levantar estos cadáveres que en paz descanse a estos seres humanos, que les fue arrebatada la vida, y abandonados en este predio, van a ser trasladados a la oficina de, a las inmediaciones de medicina forense, para las diligencias de ley, como es la necropsia de ley, las huellas dactilares, para determinar la identidad de estas personas, que en paz descanse, que les fue arrebatada la vida, producto de la violencia que se vive, que se respira, aquí en el municipio de Cajemia. Ahí están las imágenes, amigos nuestros, es un predio, un predio ubicado al norte de la ciudad. Bueno, pues el lugar, pues está custodiado, está rodeado de distintos mandos policíacos, como podemos observar, quienes fueron alertados por alguna persona, por alguna, algún leñador, de estas áreas, que se dedica a buscar leña por estas áreas rurales, acá al norte de la ciudad. Distintos mandos policíacos, como podemos observar, enviando las imágenes en su portal, Amigos de Medios Opzón. Así es, Susana Rodríguez, es la realidad de Cajemia, el panorama, el tenón, dice Martín Alberto Mendoza, Profino Chávez, Paco Amparán, dice, pregunta dónde, esto es en Obregón, al norte de la ciudad, localizan dos cuerpos sin vida, en un predio ubicado al norte del bulevar Las Torres, al norte de la colonia Beltrones, de la colonia Amaneceres. Pues este bulevar, bulevar Las Torres, sale a la carretera internacional 15 norte, al igual, así es, amigos nuestros, continuamos allá, vamos a mostrarles las imágenes, donde anda el vehículo del CEMEFO, el servicio médico forense, para trasladar los cuerpos de estas personas, que fueron asesinadas, después, abandonadas en este predio, ubicado al norte de la ciudad. Continuamos, amigos nuestros, enviando las imágenes, de este acontecimiento lamentable, deplorable, de Cajeme, donde la violencia sigue a su máximo esplendor. A los cuatro puntos geográficos, que cabe mencionar, amigos nuestros, a los cuatro puntos geográficos, se dan, los acontecimientos violentos en Cajeme, y pues ahí están las autoridades, verdad, Marilu Vázquez, bienvenidas, Marcia, Andrea, Andrea, Lilian, María Sánchez, Rosa Cervantes, y a todos, cada uno de ustedes por su nombre, en nombre de todo el equipo de medios, opción redacción, al pendiente de los acontecimientos más relevantes, Eduardo Acosta, hayan, reportan a las autoridades, más bien, reportan a las autoridades, dos cuerpos, sin vida, en un predio, ubicado, al norte de la ciudad, esto, al norte de la colonia, Beltrón, en la colonia Amaneceres, al norte de Boulevard, Las Torres, ahí están las imágenes, amigos nuestros, del predio, donde fue localizado, dos cadáveres, dos cuerpos, de dos seres humanos, con signos de violencia, con signos de tortura, así es que esto se convierte en un macabro, macabro hallazgo, en Ciudad Obregón, al norte de la ciudad, 5 de marzo, amigos nuestros, en punto de, ¿qué serían las? las 10.45 am, se dio el reporte a las autoridades, por lo que se trasladaron de inmediato, a este predio, ubicado al norte, el Boulevard Las Torres, donde hay dos cuerpos sin vida, que en estos momentos, van a ser trasladados, a las oficinas, del servicio médico forense, para las dirigencias de ley, como es, la necropsia, continuamos amigos nuestros, desde el lugar de los hechos, donde se genera la noticia, es triste, es muy triste, la situación que prevalece, aquí en el municipio de Gajeme, así es Eduardo Acosta, y la gendarmería, y la cara, pues ahí están los gendarmería, amigos nuestros, nosotros continuamos, en la labor periodística, desde el lugar, donde se genera la noticia, José Ángel Olivarría, Desgraciadamente es la realidad, yo también me hago, esa pregunta, si es efectivamente, amigos nuestros, Ciudad Obregón Sonora, Municipio de Gajeme, en los cuatro puntos geográficos, de Gajeme, cabe mencionar, que serán los reportes, a las autoridades, de actividades violentas, Jesús Daniel Burgos, bienvenidas, bienvenidas todas las personas, al portal de medios Opsom, continuamos, continuamos desde el mismísimo lugar, con el objeto, de mantenerles informados, de los acontecimientos, más relevantes, cabe mencionar, amigos nuestros, que esto es, Noticias en Obregón, una plataforma más, de medios Opsom, como es, última palabra, en el 92.9 FM, frecuencia modulada, a las 2 PM, a las 2 de la tarde, ahí estará mi compañero, José María Cerecer, y Francisco Rentería, en cabina, 92.9, están cordialmente invitados, a seguirnos, para que este, termine de estar bien enterado, este, jueves, 5 de marzo, muy triste, muy lamentable, la situación, que prevalece, aquí en el municipio de Cajeme, dos cuerpos, estamos hablando, del 5 y el 6, de los ejecutados, por el mes de marzo, aquí en la carpeta, no, bien amigos nuestros, descubrimiento, de los dos cuerpos, en la calle, monte de las calles, calle de las torres, bulevar de las torres, a un kilómetro, al norte de la colonia, Beltrones, dos cuerpos, uno de ellos, es una mujer, fíjense amigos nuestros, y un hombre joven, delgado, lamentablemente amigos, nosotros estamos hablando, de una mujer, y un hombre, son los cuerpos, de las personas, que fueron asesinadas, después aventadas, dejadas aquí, en este abandono, en este predio, estamos hablando, de dos cuerpos, de una mujer, de test, robusta, y un hombre joven, delgado, una del sexo femenino, traía una vestimenta, oscura, amigos nuestros, y el otro, es del sexo masculino, vestía, un chaleco, de color rojo, fíjense, camiseta azul, pantalón negro, y botas tácticas, color, estaban, dice, al momento de su hallazgo, al momento del hallazgo, del reporte, de las autoridades, esas personas, estaban, boca arriba, así es, amigos nuestros, estaban, oh perdón, boca abajo, con cintas, tapadas, sus caras, el lugar, amigos nuestros, se registró, en punto, a las 11 de la mañana, en punto, de las 11 de la mañana, se dio el reporte, a las autoridades, así que estamos hablando, amigos nuestros, de dos personas, dos cuerpos, de sexo femenino, y masculino, en una de, de test, morena, y, de apariencia, robusta, la mujer, y el joven, una de, de apariencia delgada, así es, que triste, que sigan, tantos asesinatos, aquí en Ciudad Obregón, y pues ya saben, ya saben la temática, ya saben, la situación, las autoridades, pues vienen a, a documentarse del hecho, a, a realizar una carpeta más, lamentablemente, se tiene que decir, y se va a decir, que se van, a los fríos archivos, de la Fiscalía General, de Justicia, en el Estado, como dice Martín Alberto, Mendoza, el SAMI, pues andan con palo de ciego, las autoridades, aquí en Cajemen, del año pasado, de 431 muertes, dolosas, de 431 ejecutados, 431 familias, vestidas de luto, del año pasado, solamente, se da a conocer, el 1% de trabajo, de parte de la Fiscalía General, de Justicia, en el Estado, es una noticia, una nota extraoficial, que tenemos, que le brindamos, con el objeto, de mantenerlos informados, así es que, cerramos el año, con 431 ejecutados, de los cuales, el 1%, hubo trabajos, por parte de la Fiscalía General, de Justicia, en el Estado, y pues allá, detrás del monte, detrás de estos matorrales, ya se encuentran, dos cuerpos sin vida, una del sexo femenino, y una del sexo masculino, posteriormente, amigos nuestros, van a ser levantados, van a ser trasladados, estos cadáveres, al anfitriatro, de la Fiscalía General, de Justicia, del Estado, para la necropsia de ley, como es, las huellas dactilares, las huellas dactilares, para determinar, la identidad, de estas personas, que fueron asesinadas, que se cometió, un crimen aquí, otro crimen más, en Cajeme, desde el lugar, de los hechos, amigos nuestros, amigos servidos, Juan Quintana, Mario Soto, desde el Boulevard, Las Torres, al norte, de Ciudad Obregón, así es, Jesús Beltrán, qué mala onda, efectivamente, María Sánchez, la tristeza de Cajeme, así es, Dulce López, Dulce López, es una mujer, y un hombre, lamentablemente, estamos hablando, de dos personas, lo que son, los ejecutados, número 5, y número 6, por el mes de marzo, fíjense que estamos, a 5 de marzo, jueves, 5 de marzo, ya, dos cuerpos, dos personas ejecutadas, estamos hablando, de 5, el ejecutado, número 5, y el ejecutado, número 6, una mujer, una mujer, y un hombre, pues continúan, amigos nuestros, allá están, los elementos, de periciales, de la Fiscalía General, de Justicia del Estado, de CEMEFO, Servicio Médico Forense, la Policía Ministerial, pues sigue, siguen en el lugar, de los hechos, distintas corporaciones, policíacas, Guardia Nacional, al igual, nosotros continuamos, con la labor informativa, desde el lugar, de los hechos, donde se genera, la noticia, este, continuamos, continuamos, amigos nuestros, este hallazgo, se dio poco antes, de las 11 de la mañana, amigos nuestros, al norte de la ciudad, por la calle, el monte, de las calles, las torres, dice, a un kilómetro, al norte, de la colonia, Ventrones, dos cuerpos, uno de ellos, es una mujer, de apariencia gordita, robusta, y un hombre joven, delgado, al llegar, las autoridades, al lugar del sitio, se percataron, que son dos personas, una de sexo femenino, una de sexo masculino, de apariencia, robusta, la mujer, y el joven, de, de pez flaca, así es, amigos nuestros, delgado, así es, lamentablemente, estamos hablando, de dos ejecutados, al norte, de la ciudad, así es, amigos nuestros, el hombre, el hombre, al momento de su hallazgo, vestía, un chaleco, color rojo, una camiseta, azul, pantalón negro, y botas tácticas, color negro, los cuales, ambos cuerpos, estaban boca abajo, con cintas tapadas, sus caras, el lugar de los hechos, amigos nuestros, al norte, de la colonia, Beltrones, para más ubicación, pues es triste, muy lamentable, la situación, que prevalece, aquí en el municipio de Géme, nosotros continuamos, desde el lugar de los hechos, allá está, el vehículo oficial, del CEMEFO, donde es, dice José Soto, donde anda el SAMI, el SAMI anda descansando, anda, va a venir, ya fresco, como una lechuguita, en unos días más, pues esta es la noticia, amigos nuestros, reportan las autoridades, dos cuerpos, al norte de la ciudad, en la colonia, Beltrones, dos cuerpos, una mujer, y un hombre, estamos hablando, de los ejecutados, números 5 y 6, por el mes de marzo, 5 de marzo, amigos nuestros, jueves 5, localizan, ya el ejecutado, número 5, y número 6, al norte, de Ciudad Obregón, continuamos, continuamos, amigos nuestros, informando, desde el mismísimo lugar, donde se genera noticia, lamentable, muy lamentable, la situación, que prevalece, aquí en el municipio de Géme, donde lamentablemente, amigos nuestros, esto va de aumento, en aumento, y por otra parte, amigos nuestros, hay que mencionar, que el, director de seguridad pública, Francisco Cano Castro, pues, resulta que le dieron, le dieron ahí, el, el gusto, visto bueno, los regidores, y todo eso, miren, sigue esto, sigue prevaleciendo, la violencia, el cual tenía 90 días, para dar su informe, para dar, buenos resultados, a Cajeme, más sin embargo, esto sigue, sigue en aumento, en aumento, quien manifestó, a los regidores, que pues, lo dejen trabajar, dice, por voz propia, de, el director de seguridad pública, Francisco Cano, así es, en este momento, ya están, descendiendo el vehículo, el CEMEF, o el servicio médico forense, con dos cadáveres, con dos ejecutados, estamos hablando, del 5 y el 6, del mes de marzo, lamentable, muy triste, la situación, que prevalece, aquí en el municipio de Géme. ya en estos momentos, está por retirarse, ya, el vehículo, del CEMEF, servicio médico forense, probablemente, va llegando, una persona, un familiar, probablemente, una persona, que tiene, algunos familiares, desaparecidos, y en estos momentos, está, informándose, viene a, a pedir información, lamentablemente, amigos, nuestros, dos cuerpos, una mujer, un hombre, fueron hallados, sin vida, en un predio, ubicado al norte, de Ciudad Obregón, al norte, de la colonia, Beltrones, bien, por mi parte, amigos nuestros, esto es todo, gracias a todos, por favor, de su atención, en nombre, de todo el equipo, de medios, opción, redacción, al pendiente, de los acontecimientos, más relevantes, mi compañero, Mario Soto, servidor, Joel Quintana, desde el lugar, de los hechos, están cordialmente, invitados, en el sistema, de noticias, con la fuerza, de la palabra, más tarde, en punto, la 2 de la tarde, con mi amigo, y compañero, José María Cerecer, y Francisco, Rentería, en punto, la 2 de la tarde, en el 92.9, ahí va a estar, en frecuencia, modulada, posteriormente, el programa, con la fuerza, de la palabra, amigos nuestros, por nuestra parte, desde el lugar, de los hechos, esto es todo, en punto, a las 7.30, en el sistema, de noticias, medios, opción TV, a cargo, de mi compañero, Alejandro Jiménez Espíndola, desde el lugar, de los hechos, Mario Alberto Soto, Joel Quintana, buenas tardes.